¡Enredados! Muy bien, enredados. En este segmento en donde las redes sociales son protagonistas. En realidad los usuarios de redes sociales son los protagonistas. ¿Cómo viviste esta semana? Sí, hubo varios temas. Twitter, Twitter. Varios temas, exactamente. Explotó. Bueno, pero uno, como recién decíamos, los hinchas de Nacional se envalentonaron con el éxito que tuvo la campaña del retorno de Suárez y ahora, ¿qué quieren? El retorno de Marcelo Gallardo. Después que el muñeco ayer... Con todo respeto a este muñeco. Sí, sí, sí. Después que Gallardo anunció ayer en conferencia de prensa que no iba a seguir dirigiendo a River en diciembre al término de este contrato. Bueno, los hinchas de Nacional dije, no. Y ahora, la fórmula funciona. Que vuelva Nacional, que venga dirigida Nacional. Cosa que ya hizo, llegó como jugador, se retira e inmediatamente Nacional lo contrata para ser el técnico de primera división. Y tuvo gestos maravillosos también, ¿no? Digo, calinchada siempre le gusta. Uno estuvo lesionado y no quiso cobrar tampoco esos meses. O sea, un crack. Un crack que de verdad, ¿no? Un crack. Mirá, te voy a decir algo. Te voy a contar algo a propósito de eso cuando estuvo lesionado. Lo operaron en una mutualista acá. De una operación importante, ¿no? O sea, se rompió la rodilla. Y algunos periodistas habíamos montado guardia para saber cuándo se iba, ¿viste? Tener la nota con él, no sé qué. Y bueno, ahí vas averiguando por dónde viene, por dónde va, no sé cuánto. Estábamos esperando en la puerta. Nos enteramos de que iba a salir por otro lado. O sea, que vas a ir por otro lado, se lo iban a querer llevar. Hacia allá fuimos, era un pasillo bastante complicado. Y lo vemos venir en una camilla. Se estaban llevando a una ambulancia para traer a la casa en una camilla. Entonces, nos vio, hizo un gesto como, muchacho, estoy así, pero igual se detuvo a hablar. O sea, pidió que parara en la camilla y respondió cuatro o cinco preguntas. Grandesa. Entendió que nosotros también estábamos... Entendió que era la Uro. Claro. Pero bueno, más allá de eso, futbolísticamente, a Nacional le dejó cosas muy interesantes. ¿Por qué? Incluso como técnico fue campeón, ¿no? Fenómeno. Fue campeón uruguayo. Yo no, me muñeco. Bueno, ¿y qué dijeron? ¿Qué hicieron los hinchas de Nacional? ¿Qué hicieron los hinchas de Nacional en las redes sociales? Un hashtag Gallardo Nacional. Como fue el de Suárez a Nacional, hicieron esto. Gallardo Nacional. Y ya Luis, que es el primer Twitter que tenemos, ya tiene la foto de Gallardo en su perfil. ¿Cómo hicieron con Lucho? Acá ya dice, ya podemos poner la nueva foto de perfil, Gallardo a Nacional. Ahí está. Eva dijo, es broma, pero si quieres, no es broma. Gallardo Nacional. Claro. Uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz. Gallardo Nacional. Ahí lo tenés, mirá. Como jugador y como entrenador. Después de esto que yo te decía, ¿no? ¿Qué pasa? Inti Bolso dice, Gallardo Nacional. Repeto entrando a Twitter. Dice, flipo. Claro. Muy bien, acá Bolso. Dice Ruggiero. Pone lo siguiente. El nivel de esquizofrenia ya es total. Déjenme soñar. Ahí está. Está al lado Barcelona y Manchester. Pero él mira Nacional. Claro. Gallardo no está. Muy bien. Bueno, esperemos. No va a llegar a Nacional. Incluso, ¿te acordás que había sido candidato a dirigir Uruguay? O por lo menos se habían reunido con su representante. Sí, sí. Y bueno. Umbar, no sé, ahí es medio raro también. Porque decían que él nunca le llegó. Después sí le llegó. Que no era plata, que era plata. Lo cierto es que dijo, se va a tomar un año tranquilo, sin trabajar. Ojo, vienen a buscar el Real Madrid. Sí, claro. Y qué le haces. No, estoy en año sabático, no. Totalmente. Pero bueno, la intención de él es, si no lo sacó de una oferta, tomarse un año tranquilo. Bueno, puede ser también, ¿eh? Sí, habrá también otra cosa muy importante. Habrá que ver qué pasa después del Mundial con muchas elecciones. También. ¿Viste? Que se pueda rescatar. Argentina está muy bien con Scaloni. O sea, entró como un interinato y después lo confirmaron. Pero si no hace un buen Mundial en Argentina. Bueno, es un gran candidato. Y bueno, es un gran candidato. Pero bueno. Es uno de los mejores de hoy en día. De Sudamérica yo creo que sí. Yo creo que sí. Para mí el error que cometió es haber hecho este año en Riva. Se te cargó. Se te cargó. Se iba por la puerta gigante, no grande. Es tema que nunca sabés tampoco. Con Riva ganó todo. Menos Mundial de Clubes ganó todo. Y además, Fede, nunca sabés. No, obvio. Vos el esfuerzo para llegar a la cima la vas a hacer siempre. El tema que se te hagan. Bueno, otra cosa. Otro tema que está dando que hablar en las redes sociales. ¿A vos te afecta? A mí me afecta mucho. A todos. Yo no conozco a nadie que no le afecte o que no le moleste. La visión, el cuerpo, la garganta. Absolutamente todo. De eso estamos hablando, de las pelusas. Si te gusta la primavera, báncate la pelusa. Totalmente. La pelusa está peor que nunca y ahora no solo invade las calles de nuestro país, las calles montevideanas, también invadió las redes sociales con posteos como este. ¿Sabés, Fede, igual que leí un artículo de Montevideo Portal que dice que tiene más beneficios que desventajas ese árbol de pelusita? ¿Cuáles son los...? Dice que en invierno deja entrar los rayos de sol, que son fundamentales, que ayer estamos pidiendo a gritos, y en verano es lo que genera la sombra para que no sea... Pero viste que igual los podan. Sí, sí, pero bueno... Viste que hay podas ahí. Lo que leí ayer que me pareció, viste que todo el mundo le da palo de la pelusita, dice que no, que también es favorable. ¿Quién fue que había estado acá el cantante de la Teja Praia, no sé qué, que es experto en el tema? Sí, habló. Y dijo que cuando se compraron estos árboles que se trajeron de Francia, le erraron el tipo de plátano. Hay uno que es igual, pero que no tira estas pelusas, trajimos el que traía la peluja. Sí, sí, sí. Pero bueno. Vamos arriba con... Pablo Pechino pone en su cuenta esto. Estoy casi seguro que las pelusas de árbol de este de plátano, entre comillas, es considerada una de las siete plagas egipcias. Te descuidas y te dejas ir. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, mirá esta otra imagen. ¿Quién no se ve reflejado en esta imagen, eh? Después de caminar una cuadra por Montevideo repleto de pelusas de plátano, quedas así, lo puso Agustín Gil. Muy bien, Sol pone a la próxima pelusa de plátano que me entre a un ojo o a la garganta, empiezo a los hachazos yo mismo. Ahí está. José Peralta puso lo siguiente. En primavera de Montevideo, nieva. Pelusa de plátano, pero nieva, eh. Valores, malditos. Dice, claro, bueno, lo comparamos. Vamos con el siguiente y último. Creo yo, no, el último no, penúltimo. Es linda la primavera de Montevideo, sobre todo esta lluvia de pelusa de plátano oriental. Bueno, este último es como encontrarle la vuelta positiva, viste, que a veces hay gente que le da vergüenza llorar en público. Sí, claro. Y bueno, acá Nica puso, mi gente, aprovechemos la temporada de pelusa de plátano para llorar en espacios públicos sin llamar la atención. Y está bien, viste. La gente tiende a esconderse para llorar. La gente, viste, no le gusta llorar en público. Y acá, con la excusa de que no, eso, el plátano puede llorar en público. Lo bueno que tenía, de las pocas cosas, con el tapabocas, a veces, más que nada, las cosas alérgicas respiratorias. Los ojos te iban igual y era peor, también, porque estabas con el tapabocas y los ojos así. Pero también, dejás abierta una ventana, se te llena de pelusas para adentro, o sea, es terrible. El balcón de casa es una cosa. Por eso es terrible. Las nejas están jugando, ahí todos sacan las pelusas para adentro de esas nejas. Sí, sí, sí. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, vamos a ocuparnos de un tema. A vos, Ruso, eres un tipo muy sensible. Sí, es sensible. Sí, no parejo, pero sí. Lo soy, lo soy. Los que te conocemos, ahora sabemos. Sos de esas personas que se conmueven con algunos pedidos de solidaridad. Sí, claro. Y sos de esas personas que, además de conmoverse, hacen algo por quien está pidiendo a gritos ayuda. Sí, sí, está bien. Sí, claro que sí. Sobre todo cuando advertís que es un pedido desesperado, desesperado y con sustento, con argumentos tan convincentes que a uno le terminan convenciendo y conmoviendo. Sí, claro, Fefe. Bueno, es lo que pasó en Argentina. Sí, Pacho. Es lo que pasó en Argentina con Nanu Uno, que es una influencia muy conocida, muy conocida. En los últimos días, un video de esta tiktoker argentina conmovió las redes sociales con un llamado a la solidaridad. Vamos a darlo. Por favor. Entonces, un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. No, yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución. Es muy difícil todo esto. Necesito que alguien me mantenga porque yo no nací para trabajar. Qué lindo. Con lágrimas en los ojos y una actitud casi que desesperada por la angustia. Sí. Pidió a gritos que alguien la mantenga. Que alguien la mantenga porque no quiere trabajar, no nació para trabajar. Hay que entenderla a la botija. Honesta. Hay que entenderla a la botija. Está muy bien. Esta influencer, repito, es Nanu Unu. Rompió en llanto pidiendo desesperadamente que alguien la mantenga porque no nació para trabajar. La desopilante demanda no tardó en viralizarse. Y hoy cuenta con más de 6 millones de reproducciones. Mirá la cara. Esa cara está para, te voy a rescatar. Estaba el segmento, te voy a rescatar. Pero claro, no. Cara de laburante no tiene. Cara de laburante no tiene. Pero bueno. En esas 6 millones, en esas 6 millones de personas que vieron, o mejor dicho, 6 millones de reproducciones. ¿Con qué una? ¿Con qué una? Le diga, ya te manté, ya está. Ya está. Ahora, ¿existirá esa persona que quiera mantener este personaje ahí? No, no sé. Ahora, más allá que, me parece, no es en tono de broma, ¿eh? Es posta. No, no es una satira. Creo que no, no sé. No sé. Si lo hizo para conseguir reproducciones, metió 6 millones. Lo logró. Está bien. Pero no la sigo a esa. Capaz que sus contenidos y su estilo de humor va por ahí. Ahora, si no es por ahí el estilo de humor, el mensaje queda tremendo, ¿no? El problema, como dicen ahí, el problema es si se reproduce. Claro, ese es el tema. Gente como este, casos como este. Ese es el tema. ¿Quién va a laburar dentro de 15 años, 20 años? Yo me pregunto, ¿eh? Nadie. Bueno, como decía un filósofo contemporáneo, Dardo de las Piedras, fracasamos como especie. Fracasamos, sí. Ahí está. Bueno, mirá, Andy, un beso grande, Andy. Y después de esto, voy a... ¿Andy Vila también hizo eso? Eso no. No, 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 no. Porque este fue un pedido desesperado. Pero vos sabés que mi vocación periodística... Sí, señor. No para. También me genera como un lado en donde la gente me produce empatía. Sí. Y aquellas personas que la pasan mal, también son un rubro en el que me gusta investigar. Sí, claro, sos empático. Me fui a esta Inglaterra. ¿Eh? ¿Cuándo fue eso? Me fui a esta Inglaterra, pero con la investigación. Ah. No puedo investigar online. Ah. Tengo además mi gente trabajando allá en Inglaterra. Tengo gente trabajando en todos lados. Este es un joven inglés de 23 años. Mira lo que te voy a decir porque tú, tú que me estás mirando, tú, tú, tú también y tú, puedes sentirte identificado con esto que voy a contar ahora de lo que le pasó a este joven de 23 años que nunca antes en su vida... Es joven igual, ¿no? Sí. No, ella no. No, cabez. Nunca antes había tenido una cita en su vida. Ah. No había logrado conseguir una cita en su vida y está encontrando... Está buscando la posibilidad de encontrar una novia. Ahora te voy a contar cómo. Es Ed Chapman. Ed Chapman. De Chapman. Que afirma haber pasado su adolescencia y sus primeros 20 años tratando de encontrar una novia utilizando los medios que conocemos todos, ¿no? A ver, por ejemplo, socializar y... No, con esta lo puede enganchar. Capaz que ya lo puede enganchar, ¿viste? Y Ed la mantiene. Socializar, ir a reuniones, bailes, usar aplicaciones, usar aplicaciones de cita, pero nunca tuvo éxito. 23 años y no le vio la cara. Qué salado. Nunca tuvo éxito, ¿eh? Sí, salgo. Qué hizo entonces este joven que vive en Leeds? Sí. Decidió que era momento de tomar medidas drásticas y desesperantes. ¿Qué fue? Puso mucha plata, reunió mucho dinero para alquilar esto. ¿Verdad? Lo tienen ahí. Un gran cartel publicitario en la vía pública, en la vía pública, junto a la autopista M621, que es la que entra Leeds y cruzó los dedos. Ya ha tenido más éxito con el cartel que en toda su vida, ya que asegura haberse visto abrumado por la cantidad de mensajes de potenciales novias que quieren estar con él. Refocame la cara. Recibí mi primer mensaje el mismo día que se publicó el cartel. Y desde entonces he recibido varios mensajes de mujeres de entre 18 y 48 años, dijo Ed. Es realmente emocionante. Y una señal de que hay algo positivo. ¿Qué pareja? Por ver. Mirá qué linda pareja, Ed. El color, todo. Ed, escribile. Escribile a Nanu Unu, que tienen gusto similar. Mirá el color del pelo de ella, el color del cartel, hay como un composé ahí. Pero pará, decime si no es buena idea meter un cartel de esto. Vas por la ruta ahí, vas por la interbañaria, los carteles. Y ves la cara de un flaco y dice, busco novia. Hablando de los carteles, porque acá no estamos acostumbrados. En Estados Unidos vos vas y hay carteles, que te causan gracia, de abogados. Claro. Diciendo, ¿estás en algún problema? ¿Tuviste algún accidente? ¿Te estás separando? Pero carteles, así, ¿eh? Claro. En una campaña política. Se usa mucho también para... No te llamo ni en pedo. Los negocios de bienes raíces. También. Las inmovidarias. Claro. Pero bueno, vos querés... Vos no tenés suerte en el amor. Vamos a un cartel. No es que no tengas suerte en el amor. Estás buscando un lugar incorrecto. Querés tener pareja, tú, dama o caballero, no importa, querés tener pareja, invertí unos pesos y metí un cartel. Acá en Montevideo también hay, ¿viste? Hay carteles. Pueden ser los carteles de los ómnibus. Esa hueve. Pueden ser los carteles que están en las paradas de ómnibus. Está bueno. Busco, poné los datos y olvida. Mirá que linda para... Mirá, 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 mirá. Mirá, te da para mantenerla... ¿Te da para mantener otra mamá? Yo lo digo por tus hijas. No puedo mantener más. A mí también trabaja. Vos joder, mostrame. A ver. Mostrame otra vez. ¿Vos ponés otra vez? Ahí, 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 ahí. Un personaje de los Simpsons. No me acordás. Una cosa rara. Bueno, me avisan acá de la empresa de... Me están avisando, para recibir mensajes, me están avisando de la empresa de carteles que ya le están llegando pedidos. Diego Soria dice que ya está pidiendo precio. Bueno, perdón. ¿Acaso hacían carteles o pasacalles en realidad? Hice uno. Hice uno una vez. ¿Qué te raro? Hace mucho tiempo. ¿Qué te raro? No, Fede, no, de verdad. Pará, voy a decir algo. Pará, cuando no era muy común. Te estoy hablando hace 25 años atrás. ¿Pero con qué contenido? Y va por otro lado. Con un mensaje. De amor. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué le pusiste? Hace 25 años. Después te cuento. ¿Y resultó? No, pues yo ya estaba en pareja. Ah, fue como algo. Sí, sí. Fue un, claro. Un toque. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que era como, no había mensaje, no había whatsapp, no había nada. No había carteles, no era común, no era común, viste. ¿Vos arrancaste con los carteles? No, no fui el primero, capaz que había visto, me inspiré en alguien, pero no era como que ahora, abogada, no sé cuánto, felicitaciones por la grabación. Bueno, hay algunos que... No me gusta nada esto. Sí, Fefe, sí. Sí, Fefe, sí. Sí, Fefe. Pará, viste que hay otros que son con tipo amenazas. Sacamarido, no sé qué, no sé cuánto. Ah, bueno. Después se transformó en eso. ¿Y cómo fue la persona, no importa quién? X. ¿El efecto cómo fue? ¿Te resultó? Sí, 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 claro. ¿Te emocionó salir de tu casa a ver un pasacalle? Hubo que sacarlo porque rápidamente, a los dos días, porque la empresa que lo colocó, vos contratás a la empresa, de carteles, lo atuvo en una columna y estaba a punto de... No te puedo creer, ¿eh? La columna estaba a punto de... No puedo ir hasta el marzo, Federico. Claro, antes de generar algún inconveniente grande, vamos a sacar el cartel, viste, porque vamos a terminar todo el precio. Me gustaría, me gustaría, vamos a empezar a hacer y a poner carteles. ¿Pero qué querés que haga? Acá está, le llegó, le va a poner el cartel. Ya está llegando la gente que va a poner el cartel, va a poner el cartel, este... Esta es la foto del primer cartel de un uruguayo que va a anunciar, que va a anunciar que quiere estar en... quiere buscar novio en las redes. Acá está, le damos otra vuelta. Esta es la foto que está... Ya me dicen que ya está en la interbalnearia esta foto. No, eh, me dicen. Escuchá, a ver, ahí lo tenés. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Claro, qué lindo. Me encanta, me encanta. Qué pareja, hermosa. ¿Sabés qué me gustaría implementar acá en el programa? Que nos manden, por privado obviamente, ¿a quién le gustaría poner un cartel? ¿A quién le gustaría mandarle un cartel? Y nosotros mismos vamos, y le ponemos un cartel. Hacía otro programa. ¿Eh? ¿Qué le hizo? Hacía otro programa. ¿Le estoy robando a alguien? Le ponía un cartel, sí, le hacía otro programa. Después te digo... Yo no puedo creer, no se me ocurre ni una idea buena. No, es buenísima la idea. La idea buena, afanada, bueno, pero viendo Uruguay.